Soy el más insano y la gente lo sabe Un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave No soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, floja, anhelo en el ring Saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin Te mató chacalón sin ocupar skin Soy el más insano y la gente lo sabe Un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave No soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, floja, anhelo en el ring Saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin Te mató chacalón sin ocupar skin Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!